Me encanta, me encanta este piscinón. Pues mira, ah, su lugar, qué lindo. ¿Cuánto cobran para meterse a esta piscina? No cobran, amor, esto es gratis. ¡Ay! Eres tonta. Al toque te la crees, te estoy bromeando, oye. Además, mis papás son socios fundadores. Ah, ya. ¿Y eso es bueno? Claro. Sí, qué significa eso, más o menos. Significa que están acá desde que se fundó el club. Ay, qué chévere. ¿Cómo gustaría ser socia fundadora? Mi amor, tú ya perteneces a todo esto. Ay, mi amorcito. Ay, qué lindo. Hay que tomarnos un selfie, por favor, que salga a la piscina, ¿ya? No puedo quejarme. Mis notas han subido. Mi banda de rock tiene pegada, le va bien. Tengo a la flaca más linda del mundo. Y mi madre superó su enfermedad. ¡Corte! Johnny, ¿qué pasa? Nada. Nada. Pareciera como si sales de un velorio. Por Dios, tiene que estar contento en esta escena. Exacto. ¿No se me ve contento? No. No. Métele ánimos, por favor. Ángela, ¿puedo conversar un ratito contigo? Afirme, no me siento bien. Es por Viviana, ¿no? No, no, no. No. Sí, es por ella. Me imaginaba. ¿Quieres colgar la escena? Por favor. Está bien. La vamos a hacer en unas horas, ¿ok? Claro. Ahora tú anda, relájate. Anda al centro comercial. Cómprate un montón de cosas. Gasta tu tarjeta de crédito. Y compra y compra. Y sigue comprando. Y si encuentras cosas más bonitas en la tienda del costado, cómpralas también. Y te vas a sentir muy bien. Van a hacer cosas muy lindas que tal vez ni necesites, pero no importa. No importa. Y si tiendes para comprar repetido, compra repetido. Porque no sabes cuándo se te va a malograr. Entonces es necesario... Ángela, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Sí, es mi consejo para ti. Tómalo con todo el cariño con el que te lo mando. Ya, gracias. Suerte. Sí, gracias, chévere. Cuando quieras. Para eso estamos los mayores. Ya, amor, al agua pató. Al agua pató. No, 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 mi amor. Tengo frío. ¿Cómo que frío es ese calor, mujer? Hay que esperar un ratito que sale el sol. ¿Cuánto rato? ¿Ah? Sí, pues un ratito más. Espérame que voy a tomar el plato por ahí. Ah, no te quieres meter a la piscina. Ah, no te quieres meter a la piscina. Me da calabre, me da calabre. Sí, necesito un carro para que lo maneje Lucas la próxima semana. De carrera, sí. Genial. Coordinamos entonces. Gracias. Hola, Sofía. Rosy. Estaba buscando a Fred. ¿Lo has visto? Está en la sala de edición, creo. Ah, ya. Ah, ya. Gracias. Eh, Sofía, una pregunta. Me pareció que estabas hablando algo acerca de carros de carrera y así. Sí. Ah, ya. ¿Tú tienes algún contacto relacionado a eso? Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que... A ver, yo tengo a... A un amigo que se quiere dedicar a eso de manera profesional. Quiere ser piloto profesional y es difícil entrar al mundo. Entonces, no sé si tú... Déjame ver qué puedo hacer por tu amigo. ¿En serio? Sí. Ay, mira, Dios. Te quiero más. Sí, mira, de verdad. Gracias. Ya, gracias. Ey, ¿dónde estabas, eh? Voy a comprar un traguito. Está buenazo, parece. Vivi. Vivi. Viviana. Ah. ¿Qué haces? ¿Qué no sabías? La zanahoria es perfecta para broncearte. Te broncea naranjita. ¿Sabes que tenemos una boutique y hay bronceador, bloqueador, de todo? ¿Ah, sí? Pero yo no uso químico, papito, ¿ah? Prefiero mi zanahoria, lo natural. Si te hace feliz. Además, si te da hambre. Me lo rey, tus caraberturas. Bueno, ¿qué te parece si vemos una peli? ¿Alé? Eh... Mejor otro día, ¿sí? Es que estoy cansadita y... ¿Cansadita? Pero así temprano todavía. Lo que pasa es que estoy... En mi día. Ok, bueno. Entiendo. Bueno, te dejo descansando. ¿Vale? Gracias. Hablamos. Chao, mi amor. Chao. ¿Por qué le mientes? ¿Qué excelente noticia la que me das? Todos los líos que nos hicimos por las puras, ¿no? Es increíble. Te juro que son una maravilla, mis hijas. Bueno, a Rosy le ha costado un poco más, pero es completamente natural. No puedo creer que ya no nos tenemos que esconder. Tan temprano, voy a preparar algo rapidito y me voy. Bueno, ¿y ahora cómo lo celebramos? No sé. ¿Qué propones? Nos vamos a Punta Cana mañana mismo. Qué gracioso eres. Bueno, pero en algún momento vamos a hacerlo. En algún momento lo haremos. ¿Y si voy para tu casa y llevo algunas pizzas y unos regalitos para las chicas? ¿No será muy pronto? No. Mamá, ¿acaso tú no me enseñaste que es de pésima ocasión meterse en conversaciones ajenas? Ya me enteré que te peleaste con tu prima. ¿Se puede saber por qué? Sí, ¿sabes? ¿Por qué preguntas? Ay, no, hija. ¿En serio? ¿Todavía sigues pensando en ese muchachito? Mamá, Marco no tiene nada que ver. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué estás con esa pataleta? Por la traición. Ay, traición. ¿Pero cuál traición? Mamá, Rosy era mi prima, mi mejor amiga y se metió con mi ex. Ni siquiera me lo dijo. ¿Sabes cómo me enteré? Lo vi besándose. Ay. Bueno, hija. Pero en vez de estar molesta, deberías estar agradecida con tu prima. Que te hizo abrir los ojos y darte cuenta que ese muchachito no vale para nada. Sí, mamá. Yo ya me di cuenta. Ay. Por fin. Este actor tiene teatro, así que tengo que adelantarlo. Ya para grabar con él antes. Apenas llegue, vestuario y maquillaje. Al toque, ¿sí? Gracias, chicos. ¿Y? ¿Compraste algo? El nuevo celular que ha salido. El que usa los artistas de Hollywood. Ah, guau. Pero es carísimo. Es súper exclusivo. Te felicito, Johnny. Gracias, gracias, gracias. ¿Y te sientes mejor? No, sí. Sí, Ángela. Tenía razón. Mis ánimos han cambiado. Me siento mucho mejor. Así que ya sabes. Cada vez que te sientas mal, anda y compra. Es lo mejor que te puedo aconsejar. Ya, dale, dale. Que te aviso para grabar, ¿ok? Ya, ya, ya. Es Ángela bien inteligente. Ella sí que sabe, porque ella sabe. A ver, vamos a entrar a las redes sociales para ver qué dice la gente. No, no, yo siento que estoy pagando. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No lo entiendo, mamá. No me habló. No me miró durante todo el día. Me trató como si fuese completamente invisible, mamá. Qué difícil, hijita. No, es que no lo entiendo porque Camila me decía que Gael era el hombre de su vida, que estaba completamente feliz con él. Si hubiera sabido que esto iba a ser así, mamá, no sé. Ay, yo sé, reina. Me siento muy mal porque le dije a Joaquín que venga a cenar y claramente es un mal momento para ti. Lo voy a cancelar. No, no. No te preocupes. Ay. Lo siento. Pasa. Hola. 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 Te ayudo. Gracias. Hola, hola, Rosy. Qué gusto verte. Te traje unos chocolates. Espero que te guste. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerte la oportunidad que me das. Que nos das. Sé que todo esto es un proceso y que ustedes necesitan tiempo, tú y tu hermana. Y yo estoy dispuesto a esperar. Y quiero que sepas y que estés tranquila que lo que yo siento por tu mamá es algo muy sincero. Y que lo que más quiero es cuidarla y hacerla muy feliz. Ya, suficiente de formalidad. Creo que estoy sudando. ¿De qué trajiste? Ah, este, Suprema y cuatro quesos. Ay, qué coincidencia. Justo son las favoritas de las chicas. Ya está bien, le soplé. ¿Qué es acá? Vine a curarte la resaca. Oye, qué linda tu casa. Sí, gracias. ¿Qué has traído? Dieta de pollo. Lo mejor para la resaca. No te hubieras molestado. No, imagínate. Cuando uno está enfermo extraña más a la familia. Yo no te quería dejar solo, obviamente. Oye, ¿dónde la puedo calentar? Déjala ahí nomás. Yo me la caliento más tarde. No, yo quiero ver cuándo la tomes. Quiero saber si te gusta o no. Luna, tienes que irte. ¿Qué pasa, Salvador? Lo siento. Yo también siento que seas tan imbécil. Perdóname. No te voy a dejar mi sopa. No te la mereces. Y espero que la resaca te dure para toda la vida. En la gira de Ica he conocido una flaca increíble. Y adivina qué. El viernes vino a visitarme. ¿Y? ¿Qué tal estaba? 100 puntos. Amo esta chanda. ¿Solo por las chicas? No, por todo en conjunto. El ambiente, la novela, los conciertos. Es verdad, es verdad. No hay nada como hacer lo que más te gusta. ¿Ves el secreto de la felicidad? ¿Y esto? Te gusta hacer regalitos, ¿no? A veces. Uy, pero esto... Esto se ve muy costoso. Ah, es solo un portarretrato. Muchas gracias. Bueno, vi que le gusta poner fotos de su familia, así que pensé que podía poner... Mi foto. No, Vivianita. No tu foto. Si pongo algo, pongo la foto de todos. Gracias. Yo me voy. Permiso. Chao, papá. Chao. 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 ¿Y qué tal? ¿Te cae mejor ahora? No creas que me van a comprar con regalitos, ¿ah? Ay, por favor, abuelita. Yo te conozco. Ya estás cayendo. Ya, poquito a poquito. Pequitas, apúrate. Pizza cuatro quesos. Mejor no. Acuérdense de lo que pasó la vez pasada. Tenías razón. Gracias por avisar. Se enfríe, hijita. Hola, amor. ¿Qué tal, mi amor? Bien, todo muy bien. ¿Tú? Terminé la canción de Marielena como me pediste. Ay, qué bueno. ¿Ahora puedes hacer estas contras, por favor? Acá está la lista. No, mi amor. Ay, por favor, Lucas, anda. Es urgente. ¿Cuándo voy a tener tiempo para mí? Mamá, ¿y a dónde sales tan horrible? Ay, hijita. A menos pregunta a Dios y perdona, ya. Por favor, me desaloja en la sala. Ya tú andate a tu cuarto y usted señora su sarcófago. ¿Por qué? Tu mamá tiene una cita. Ay, bien chimbosa es usted, ¿no? Chimbosa, ¿por qué? A ver si tiene de malo. ¿Una cita, mamá? ¿Tú? ¿A esta edad? Ay, Dios mío, mamá, pero arréglate un poco. Suéltate el cabello, ponte más sexy. ¿Quién es el galán? ¿De qué galán hablan? Nadie, nada, hijito. Ya, desaloja. Mi mamá tiene una cita. Ah, no. Yo lo quiero conocer. No, papi, tú otro día lo conoces. Ahora quiero un poco de privacidad, ¿ya? ¿No vas a abrir? No, no, debe ser el jardinero. ¿Pero no tenemos jardín? ¡Yo voy, yo voy! No, 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 yo voy, yo voy. Váyanse, vayanse, vayanse. Pero escúchenme una cosa, no se metan, ¿ah? Buen día. Todo el tiempo me estás diciendo lo que tengo que hacer. Parece que querés gobernar mi vida. Amor, por favor, no me hables así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Todo el tiempo dándome orden. No te di una orden. Te pedí que, por favor, fueras a hacer unas compras nada más. Y que también deje mi carrera como cantante, que es mi sueño. Ese es mi sueño y vos lo sabés. Me haces hacer un programa con María Elena que no la conoce nadie. María Elena, ¿qué eres, María Elena? Pero... Viví en este departamento que es mucho más chico que el mío, con tu hermana encima. A ver, un ratito, yo no te obligué a hacer nada de eso, Lucas. ¿De qué estás hablando? No, no conversamos, amor, y tú aceptaste. Estabas de acuerdo. Qué manera diferente de ver la vida, por favor. ¿Qué pasa? Siento que me estás agrediendo. Mejor conversamos cuando estés más tranquilo, ¿te parece? ¿Otra vez me das órdenes? ¿Otra vez me das? No te estoy ordenando nada, te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo. No entiendo. ¿No te das cuenta, no, la manera que... No, ¿qué pasa? Estoy perdiendo mi libertad, Cristina. La estoy perdiendo completamente. ¿De qué te has disfrazado, hija? De nada, madre. ¿Madre? Pequitas, ¿has cogido mi maquillaje? Sí, uno que otro. Buenas tardes, señor Joaquín. Hola, Cintia. Me he enterado de que usted y mi mamá son enamorados. Así es, y gracias por entenderlo. Siéntate, amor. Joaquín te ha traído un regalito. Qué oportuno. Sí, espero que te guste. Muchas gracias. Usted debería saber algo. Yo ya no juego con muñecas. Es para niñitas. Pequitas. Ayer te he visto jugando con muñecas, además. Decidí dejarlas. No, 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 señor. Ahí no más. La verdad es que estamos cansados. Todo el día nos vienen a vender turrones, después alfajores, ahora miel. Él es su pretendiente. Amigo, es amigo. Les presento a Edmundo Campos. Chacón. Chacón, Chacón, Chacón. Edmundo Chacón. A tu hija la reconozco de la tele. Ah, sí, sí. Ella es Vivi, él es Marco y ella es Caramela. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos cordiales. Bueno, nos vamos, listo. No, no, no. Cuídense un ratito más para conversar. No, estamos apurados. Traje miel. Sí, lo que pasa es que Edmundo cría abejas. ¿Qué? Que cría abejas. ¿Cría abejas? ¡Te ganaste! Viviana cría abejas. ¡Ah! ¡Qué emocionante! Es mi gran pasión. Las abejas me lo han enseñado todo en la vida. Si existiese la reencarnación, me encantaría reencarnarme en una abeja. Pero no en cualquier abeja. En la apis melífera. En la apis melífera. Se acabó, listo. Nos vamos, ya. ¿Conocen la apis melífera? Me conocen, la conocen bastante. Es la abeja euro. ¡Vamos! ¿Qué dice abuelita? ¿Que le gustaría reencarnarse en una abeja petífera? ¿No es demasiado raro el amigo de mi mamá? Sí. Oye, pero debe tener plata, ¿no? ¡Ah, Viviana! No creo que mi mamá sea tan tonta. ¿Qué le ha visto? Estás perdiendo tu libertad. A ver, explícame eso. Necesito tiempo para mí. Yo no soy una mujer obsesiva que está encima tuyo todo el día. Lo único que te he pedido es que vayas a hacer unas compras. Te pido cosas para nuestra familia, nada más. Por favor, nuestra familia, por favor. ¿Qué quieres decir con eso, ah? ¿Qué quieres decir? Nada. Tenemos una familia nosotros, ¿no? Somos Rafaelita tú y yo. Rafaelita es tu hija. ¡Basta con eso! Por favor, basta con eso. ¡Basta con qué! No me lo repito todo el tiempo. Me lo repite todo el mundo. ¿Qué es mi hija? ¿Qué es mi hija? No es así. ¿Sí es así? ¿No? ¿O qué? Tú sientas que Rafaelita no es tu hija. No la sientas como tú. La adoro. La adoro. ¿Entonces? Me encanta que haya llegado a mi vida. Me encanta que esté con nosotros acá. Me encanta Rafaelita. Pero no es mi hija. Es tuya y de Gustavo. Y vos lo sabés. Ya vengo. ¿Y cómo te va con la novela? Bien. Me gusta. ¿Y lo de la fama cómo lo manejas? Porque estás bien famosa, ¿verdad? Sí, a veces es un poco raro porque es incómodo, ¿no? Yo siempre he sido bastante tímida. Pero bueno, es parte de... Yo también actúe alguna vez. ¿En serio? Sí. Cuando estaba en el colegio. Hice de Francisco Pizarro. Pero Francisco Pizarro no era cojo. Yo tampoco era cojo cuando era chico. ¿Le sirvo? Bueno. Bueno, gracias. ¿Y cómo te fue con la actuación? Amorcito, soy yo otra vez. Por favor, cuando escuches ese mensaje, llámame. Chao. ¿No sabes lo que pasó con Ángela? ¿Qué pasa? ¿La bebita está bien? Sí, Sofía, la bebita está bien. Entonces... Es Lucas. Tuvimos una discusión muy fuerte y se fue. ¿Por qué? Por algo que me preocupaba hace tiempo. Y ahora Lucas explotó. ¿Qué pasa? Yo siento que él está incómodo porque Rafaelita no es su hija. Pero si él la adora. ¿No sabes cómo la cuidas cuando tú estabas en la comisaría? Sí, yo lo sé. Pero él no es feliz. Lo estoy sintiendo. Algo le está pasando. ¿No será que se ha inventado toda esta pelea para después irse a ver con otras mujeres escondidas? No, hermana. No creo que sea eso. Sí, porque todos los hombres son así. Todos los hombres son unos cochinos que se inventan cosas para luego verse con las amiguitas con las que tienen secretitos y luego dejarte sola. Tranquila. Tranquila. ¿Sabes qué necesitamos? ¿Qué? Dulce. Ven. Esto aplaca todas las penas. Siempre. Siempre dar resultado. ¿Y está? Ay, perdón. Se me arregló. Qué torpe soy. Voy a traer papel todavía. Tienes que tener más cuidado, hijita. No te preocupes. Fue un accidente. Exacto. Bueno, vamos a seguir comiendo que se va a enfriar. Aquí se lo dejo por si necesita. Gracias. Gracias, amor. Ven, se va. Tío, no sé, no sé. Tal vez es que siempre fue mi jefa, entonces la relación nunca fue horizontal. No fue horizontal. ¿Me entendés? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sabés que no, no, no creo que sea tan así. No, no. Al contrario, yo siempre siento que ella te ha tratado de igual a igual. No, para mí es otra cosa. Decime una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que estás con Cristinita? ¿Ocho meses? Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Ahí está el tema. Ahí está el tema, Lucas. ¿Cómo era tu vida hace ocho meses? Tú eras un mujerero. Vivías solo, todos los días en un desfile. ¿Sí o no? Y lo que está pasando es que Lucas del pasado está queriendo volver a aparecer. Y se está ahí peleando con vos. No, tío, no, yo no quiero ser un galán siempre, eternamente, estar con una, con otra. No me interesa. Tengo un par de minitas para presentarte, si querés. Tío, te estoy llamando conmigo. Es una broma, es una broma, es una broma. Es lo que me ayude, no tengo con quién hablar, tío. No, yo no te di mi diagnóstico, ¿eh? Para mí lo que está pasando es eso, que te está costando adaptarte a este nuevo estilo de vida, al hombre comprometido. No, no, no es eso, tío. No estoy incómodo, estoy incómodo con mi trabajo. Estoy haciendo un programa de espectáculos mediocre hablando de todo el mundo que ni conozco. A mí me gusta hablar de mí, tío. A mí me gusta que me hagan notas a mí. Me siento incómodo. A mí me gusta la música, la guitarrita, estar ahí tocando música romántica, melosa. Papá me lo decía siempre. Decime una cosa, Lucas, y con la bebé, ¿qué tal? No, la chiquita, la chiquita me cambió la vida, me encanta, la amo. Me gusta, me siento... Pero ¿sabés lo que me mata, tío? Me mata que Cristina no pueda tener más hijos. Me mata. ¿Qué le pasó a la muñeca que te regaló Joaquín? Estaba jugando y se le salió la cabeza. Es de mala calidad. Creo que es bamba. Pequitas, deja los colores. Quiero conversar contigo de lo que pasó en la comida. ¿Tampoco te gustó la pizza? Estaba fría. La pizza estaba perfecta. No me refiero a eso. Entonces... Para empezar, ¿qué haces vestido así? Es la moda. Amor, tú no eres así. Rosy cambió de look y no le dijiste nada. Ok. Ok, dejemos la ropa de lado. Cuando le serviste a Joaquín la gaseosa, se la tiraste a propósito, ¿no? Mamá, ya te he dicho que se me resbaló. Reina, si te has sentido incómoda es normal. De verdad, no te estoy reprochando. Si para mí es difícil, yo me siento rara con él aquí. Es un proceso, tenemos que ir acostumbrándonos. Lo importante es que tú me digas cómo te sientes, qué piensas. No me molesta. Su presencia le da energía a este hogar. Es un señor muy estudioso y muy inteligente. Voy a aprender mucho de él. Ok. ¿Y a ti qué te pasó? Mejor no preguntes, tía. Seguro es Salvador. Ay, qué bonita quedó. Hola, Johnny. Qué gusto. Voy a llamar a Marquito, hijo. No, no, no. Vengo a hablar con usted, señora Carmela. Supongo que sobreviví Ana, ¿no? Supone bien. No creo que pueda ser mucho, Johnny. Ella está muy interesada en ese muchacho. Ese señor, no me diga eso. Pero tienes que aceptarlo, pues, Johnny. Señor, pero es un tarado. ¿Acaso usted quiere que su nieta esté como un tarado? Tampoco hables así. No parece un mal muchacho. ¿Qué? Señor, yo la conozco bien a usted. Usted tiene buen ojo para los atorrantes. Y me parece raro que usted hable así de él. ¿Qué le dio? ¿Qué cosa dices? Sí, algo le ha regalado. Ha comprado su cariño, seguro. ¿Qué es eso? Contestame esto con sinceridad, Lucas. ¿Querés seguir al lado de Cristina? ¿Sí o no? Sí. Sí. Esa pausa no me gustó nada. Me estás preguntando en más momentos, tío. Estoy con la cabeza caliente. ¿Vos te acordás lo que siempre nos decía mi vieja? En nuestra familia nunca nos va bien en el amor. Sí. Y vos por eso tenés que romper con esa maldición. La tenés que romper. ¿Y vos, tío? ¿Y vos, tío? ¿Y vos estás casado con Raquel? ¿Y qué tiene que ver? ¿Estás casado, tío? ¿Estás seguro que querés estar con Raquel vos? Sí. Esa pausita no me gustó nada. Es que me la preguntaste en un mal momento. Ay, tío, ¿sabés qué? Te voy a decir una cosa. Estuve con María Elena y compuse una canción con ella hablando de vos. ¿Sí? ¿Qué macanudo? ¿Qué de mí? ¿Qué macanudo? ¿Qué te ponés contento? ¿Cómo no voy a poner contento si la mina estaba haciendo una canción pensando... es que pensó en mí? ¿Entendés? Por eso la compuso. La neta hablaba de los hombres desgraciados, de los mal tipos, de la mala gente. No, eso no importa. Lo importante es que está conmigo en su cabeza. No me puede sacar de la cabeza. Eso es... Eso es halagador. Ah, sí, no te puede sacar de la cabeza. Eso es halagador. Mirá cómo no te puede sacar de la cabeza. Mirá. Mirá. Mirá, mirá. 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 Sola en miles de trabajos y se cola me he construido desde abajo no necesito tu querer a la criolla en mi familia yo paro la olla nadie me regala ni un centavo no necesito tu querer ¿Por qué miro la foto? ¿Qué foto? Esta, esta foto, esta que está acá. Esto no estaba acá. Por supuesto que estaba ahí hace tiempo que está ahí. Caramba, señor. Yo vengo todos los días a esta casa y esto parece muy fino. ¿Ya ves? Esto es plata. Esto es plata. Esto es lo que le regaló Toretto. Sí, sí. Ya se la ganó usted también con regalitos caros. No digas eso, por favor, Johnny. No digas eso. Júreme por Dios. Júreme por la memoria de su hijo que esto no le regaló Toretto. Johnny, no me hagas esto. Por favor. Señor, se me cayó. Se me cayó, doña. Jamás hubiese imaginado de usted. ¿Usted siendo una persona tan buena que no se deja corromper por nada ni por nadie? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este mundo que se está yendo al tacho, al diablo por culpa de este cochino dinero? No hables así, Johnny, por favor. Y Benjamín no es el monstruo que tú estás describiendo. Encima le dice, Benjamín. Ya la perdí. Johnny, por favor, hijo. Johnny, espera. Johnny. Johnny. Vivo secreto, Toretto. Vivas, eso es. Quiere ganarse a todos con sus regalitos. Está bien. Está bien. Yo también voy a jugar tu jueguito, Toretito. Sí, ¿por qué no? Yo también voy a jugar sucio. ¿Otra vez está con ese tipo? ¿Cómo que otra vez, tío? Es un plomazo. Es un plomazo que la otra vez la ayudé a sacárselo de encima. Tío, ¿te podés tranquilizar? ¿Te van a colocar algo? No, no, es que no entiendo. No entiendo qué hace con él. No entiendo. Yo tampoco entiendo qué hace. ¿Cómo va a estar con él? No, debería estar contigo que estás casado. Es un hombre confiable, ¿no? Qué cruel tu comentario, Luquita. Qué cruel. Qué cruel. ¿Qué tal cara? La frase del día. ¿Te lo pegaste? ¿Y lo trajiste? Ese es el problema de nuestra relación, ¿sabes? La falta de comunicación. Entonces, escúchame, estoy con la peor resaca de la historia. Pasó un día horrible. Solo tú puedes solucionarlo. Aquí está lo que me pediste. Excelente. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Yo también. Buenas tardes, señor Edmundo. ¿Qué tal? ¿Te conoce? Es que yo le vendo miel a este local. antes de que me olvide. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué me enseñas una foto a una abeja? No es una abeja ordinaria, no. Es la abeja reina de mi colonia. Y hoy le he cambiado de nombre. Adivina qué nombre le he puesto. ¿Marielena? ¿Qué comes que adivinas? Escúchame, Edmundo, mira. Yo he tratado. Quería decirte que en verdad... Oye, ¿ese no es tu primo? ¿Mi primo? Sí. Hola. Sí. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le fue en el trabajo? Permiso. ¿Y por qué te saluda? Que piensa que soy el primo. El primo. El primo. Es tu primo. Está con tu compañero de trabajo. ¿Vamos a saludarlos? No, 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 no. Déjalo. ¿Por qué? Tío, vos me sorprendes cada día. Es impresionante. ¿Qué cuento le hiciste ahora? Oye, tu primo me parece que te está mirando feo. Sí, lo que pasa es que tenemos ahí un problema familiar. Debe ser por una herencia. Sí, sí, sí. Los problemas del dinero siempre separan a los seres queridos. Tío. ¿Qué? ¿Tío? ¿Qué crees? ¿Podés dejar de mirar a la que pareces un mucoso celoso? Que me da bronca, ¿entendés? Me da bronca. Tío, ¿qué parte de estar casado no entendés? Estás casado. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué? ¿Qué querías decir? ¿Qué? ¿Qué abejita? Dime. Ah, sí. Querido Edmundo. Bello Edmundo. Dime, abejita. Dime, abejita. ¿Qué? Yo... ¿Tú qué? Te quiero decir que... ¿Qué cosa? ¿Qué zumba en tu panal? Sí, claro que sí. Yo quiero decir... ¿Qué es el secreto de esa miel? La miel, claro. Sí. Yo te quiero... decir que... ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Qué? Dime, dime, abeja. Dime. Lo dejo yo. Yo lo dejo así. ¿Qué es? Que me gusta mucho. Tranquilo. ¿Dónde está? No, no, no. Quiero quedarme. Quiero ver hasta dónde llega. No lo puedo creer. La mujer de mi sueño... me ha besado. Sí. No, no, quiero que te den 30 años de prisión. Te lo pido, por favor. Vamos a pagar en caja. Vámonos. Cuando le cuente a mis amigas... no me lo van a creer. ¿Qué amigas? Las abejitas. Los abejitos, sí. Los abejitos, sí. Disculpame. Me voy al baño. Ha sido demasiada emoción. Perdón. Rosy, no sabes lo que es el nuevo pretendiente de mi mamá. Es bien, 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 pero bien tonto. No hables así, Vivianita. Tu mamá tiene todo el derecho de ser feliz. Ay, por favor, abuelita. ¿Cómo crees que va a ser feliz con ese tonto? Jamás. Vivianita, es un buen hombre. Además, se ve que le interesa a tu mamá. Eso es lo importante. Ay, ya me dio curiosidad conocerlo, te lo juro. Te vas a matar de risa cuando lo veas. Ya, ya. Si te quieres despedir de mi familia, ya. Sí, está bien. Vas a despedirte. Buenas. Llegamos sanos y salvos. Ahí está el pestillo. Que bien, compórtate. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Espléndido. ¿Verdad, mi abeja reina? Sí, es verdad. Estamos en nuestra luna. De miel. ¿Señor Edmundo no quisiera sentarse a comer con nosotros? O quizá tomar un tecito. Espléndido. No, 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 no. Este, Edmundo no puede. Será otro día porque él tiene que, este, que cuidar a las abejas. Ahí está. Pero las abejas descansan de noche. Sí, pero tú también, papito. Ya, chao. Se va, chao, 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 chao. Te llamo de mi casa, ¿ya? Ya, si quieres. Adiós, mi abeja reina. Adiós. ¿Y? ¿Ya chapaste? Chao. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde estuviste? Con mi tío. Amor, ¿quieres hablar? Bueno. ¿Comiste? Sí. Ya. Mamá, qué galanazo te has conseguido de pretendiente, ¿eh? Ay, Viviana, por favor, ya tiene buen corazón. Ay, mamá, qué feo tu respuesta. Ella se te está pegando lo tonta también. Rosita, ¿a ti qué te parece mi amigo? A mí me pareció una buena persona. Ay, a veces, esta chica sí sabe. Ay, estoy tan feliz que ustedes dos estén juntos. Ay, ay, ay. Una foto, una foto los dos, ¿ya? Mamá, ¿sabes que no me gustan esas cosas? Marco, qué pesado. A nosotras las chicas sí nos gustan las fotos, pues. Pero por lo menos déjame terminar de comer, ¿no? ¿Más malhumorado tu novio? Así lo quiero. Qué lindo. Oye, ¿sabes qué sería genial? Que salgan los cuatro. Claro, ustedes dos y la Vivi y Benjamín. ¿Quién es Benjamín? Toretto. Ah. No, no saben. Ahora el Benjamín la llevó a un club. ¿Toretto hace algún club? Ah, no. 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 Perfecto, no puede ser. ¿Sabes? Creo que va a ser zurda. ¿Por qué? Porque me aprieta la manito izquierda con más fuerza que la otra. No es cierto, zurda como tu papá, a ver. Ay, cómo. Mira, arriba, arriba. No pensé que íbamos a volver a estar así. La verdad que me costó mucho perdonarte. Te amo. ¿Qué? Perdón, ¿cómo? ¿Lo escuché? Te amo. No, ¿y qué más? ¿Tienes el amor de mi vida? Ay, Marco, me siento mal. Te juro que lo que menos quería era hacerle daño así a Camila. Ya. Me imagino. Es lo importante que es Camila para ti. Sí, y este era mi miedo. Perderla, perder su cariño. Ya, mira, basta. Cambiemos de tema. El profe nos dijo que la semana que viene iban a elegir a los que iban al campeonato de taekwondo en Ecuador. Me dijo que yo probablemente quede seleccionado. Pero le dije que no sabía por el tema de la novela. Así que le voy a preguntar a Cristina. ¿Vos decís que me deje? Perdón, no te escuché. Estuviste distraída todo el día. Ay, quiero que sepas. Ay, que estoy un poco cansada. Y bueno, también estás en tus días. Ah, en mis días. Sí. No te escuché. Amorcito, ¿estás despierto? Sí. Amor. Amor, yo quiero que sepas que soy la primera en darme cuenta de lo difícil que es para ti todo esto. Pero lo único que te pido es que me hables, que me digas cómo te sientes, no te lo guardes, por favor. No, Ello, no quiero hacerlo. Hola, princesita. Ven yo acá conmigo, ven. Ven yo acá conmigo, ven. Ay, está aquí, no se puede dormir. No, yo no te voy a sonar. ¿Sabes qué hora es? ¿Se puede saber qué estabas haciendo con ese tipo? ¿De qué hablas? Ah, por Dios, lo estabas haciendo para darme sellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, papacito, a la única a la que le tienes que pedir explicaciones es a tu esposa, ¿ya?